muy bien la vez pasada me preguntaron cómo fue que hice esta carne o este pot roast o chuck roast o como quieran llamarle así puede ser como brisket y voy a hacer este vídeo para enseñarles cómo es que lo hice para que sepan hacer primero que todo abrimos el paquete de la carne y vamos a verificar que todo esté y en buenas condiciones está completamente bien lo que hago en este caso es que le he hecho sal y pimienta yo uso este es como salero y sencillamente le echo un poco de sal y le damos vuelta y hacemos lo mismo del otro lado muy bien lo dejamos así y vamos a echarle un poco de pimienta ya les digo porque no estoy echando tan poquito ahí estamos y eso es básicamente lo que le he hecho a este pedazo de carne y ahorita le voy a poner rodajas de cebolla le voy a poner ajo de este puede ser de ajo fresco o puede ser este este es el que uso yo y ahorita les explico dónde se lo pongo y luego al final voy a echarle zanahorias voy a echarle quizás algunas papas es algo que a mí me gusta hacer no lo tiene que llevar así que solamente les digo de eso para que estén sabidos no tienen que hacerlo exactamente como yo lo hago porque yo no lo hago como nadie más lo hace tampoco muy bien ahora estamos ya aquí enfrente de la olla de esta que cocina despacio se llama slow cook pot y lo que hago es que le echo un poco de aceite solamente para cuestiones de que no es mucho solamente es un poquito de aceite para que no se vaya a pegar o vaya a pasar nada así lo que les decía de la pimienta es yo lo que hago es que he hecho la pimienta aquí abajo por es que sólo le eche un poquito a la carne le echo pimienta aquí luego he hecho otro poco de sal en la parte de abajo porque ahí es donde va a descansar la carne durante aproximadamente cuatro horas en hay entonces le echo un poquito de garlic salt de la misma manera solamente un poco que le ayuda a lo del sabor del ajo entonces aquí es el momento donde agarro un poquito de ajo y lo echo y lo riego para que la carne prácticamente caiga o quede sobre el ajo y esa absorba el sabor y luego lo vamos a echar un poquito encima pero básicamente eso es lo que hace aproximadamente no sé dos si usted está usando ajo regular natural puede ser de esa manera entonces trae la carne lo pone encima de esto yo normalmente le echo un poco de agua estoy hablando de quizás un poquito menos de media taza y lo echo en los alrededores para que no pierda la sal que tiene arriba y así lo dejo muy bien entonces ahora después de eso agarro todos los otros condimentos que les echo como les digo lo que hago es que pongo las papas aquí alrededor de la carne para que se cocinen poco a poco con eso a las papas no les echo nada porque ellas normalmente absorben todo lo de lo que se les está echando pongo las zanahorias también hacia alrededor meto las argollas pequeñas de cebolla abajo para que se se vayan en las partes de acá a veces lo pongo abajo pero como le puse el ajo en esta vez y le echo esta cebolla por encima para que conforme se vaya cocinando vaya soltando su sabor vamos a mover las papas acá echar más cebolla y ahí estamos después de que ya tengo después de que ya tenemos esto agarro un poquito nada más un poco de loris y se lo echo a todo incluyendo las papas zanahoria todo eso y le echo un poquito de basil leaves así como esta y se los echo por encima y esto después de que ya tengo todo eso ahí entonces prendo la máquina y déjenme bajarla para acá prendo la máquina me voy a programa cuatro horas en high y automáticamente la pongo y la dejo ahí por cuatro horas para que termine de cocinarse pongo la tapadera y estamos listos después de esto la dejamos cuatro horas y cada cierto tiempo vengo a verificarlo aproximadamente la hora número tres vengo y le echo del mismo jugo que ha producido la carne y los vegetales se lo echo por encima con una cuchara y luego de ahí pues nada más es de monitorearlo y estarlo viendo hasta que termine así que espero que les sirva espero que lo disfruten hoy no creo hacer el proceso completo de como lo hice la vez pasada de cada dos tres horas venir a chequearlo quizás sí pero solamente por si no lo hago por otras ocupaciones que tengo solamente quería mostrar porque varias personas me pidieron me preguntaron que que era lo que hacía así que no soy cocinero ni siquiera soy digamos conocedor de todo esto pero así es como me ha funcionado por 20 años como esposo y papá